Este video es llevado hasta aquí gracias a Avicenis, patrocinador oficial del canal. Alex's face, it was horrifying. The stuff I saw, it's like there were these old soldiers and they were bodies, they were dead but then they came alive and- That doesn't sound that crazy right about now. This ship's gotta have a radio. If we can find it and use it- Hello gamers, ¿cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy, hoy es Viernes de Terror y vamos a continuar con Man of Medan. Y si este es el primer video que ves en este hermoso canal, lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays, lunes de aventuras, martes de miembras, miércoles de mundo abierto, jueves de en vivo y viernes de terror, así que si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo y si ya te suscribiste, hazte miembra porque las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados, a la insignia de miembras a un lado de su nombre cada vez que comentan algo en alguno de mis videos o en el chat de los jueves de en vivo y obviamente al martes de miembras que es un en vivo donde únicamente estamos las miembras y yo y únicamente a las miembras agrego a League of Legends y a Nintendo Switch. Entonces pues en el martes de miembras, pues que nada más estamos Regas y yo y nos ponemos a jugar todas juntas y es algo bien que precioso, pero por el momento vamos a ver qué tal sigue Man of Medan. Ok, aquí nos habíamos quedado en que teníamos que ir a buscar el generador, entonces pues a ver, rápido, antes de nada, de cualquier cosa. Déjame ver si ya no hay nada más por acá, no, ya no hay nada, ¿verdad? Por aquí, quítate escuincla. Eso, muy bien. Mira, allá abajo está toda esa, esa cosa mega hambrea, ¿eh? Y alguien en un, en un, en un, es que no quiero avanzar y platicar y, 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 y perder el hilo. Pero, ¿alguien en el video pasado? Tiempo, no. Alguien en el video pasado me dijo, Charlie, pon atención, nada es lo que parece. Le acabas de dar las coordenadas a un barco que te dijeron que era un tema político que su propio gobierno lo dejó a la deriva porque transportaban un arma biológica o química o algo. Entonces, aguas con eso. Entonces, ya me pusieron a pensar, ya me pusieron de nervios. Ah, dices de sickbay. Ok, vamos a hacer esto tranquilo, ¿sale? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Y la Diana Kidman también me dijo así de, güey, tú, tú, tócalo todo, o sea, por algo te lo ponen ahí. Una cava fuerte, ¿eh? Y que se supone que hay aquí. Ay, ay, ay. Informe del oficial médico. Minutos de la reunión entre el científico X, el primer oficial especialista Walter Bishop y el primer especialista Tom Pellmer, con el sargento Peter Wood como observador y encargado de la toma de notas. Doble V le agradece al científico X por reunirse con el equipo y dice que juntos podemos aprender mucho para fomentar el aprendizaje y desarrollo de nuestra gente y protegerlos de daños que puedan causarnos agencias independientes. X tiene el mismo objetivo, se debe proteger al mundo occidental de los peligros del hombre moderno y la investigación conjunta beneficiará a nuestros países y a toda la humanidad. WB dice que Estados Unidos descubrió que algunos organismos investigan el uso de agentes biológicos y químicos como armas. Esto nos afecta mucho. Nuestras actividades están limitadas por el protocolo de Ginebra y si bien podemos realizar algunos experimentos, no pudimos reproducirlos fuera de un laboratorio. Por eso nos interesan los hallazgos de X. X no participó en las actividades que descubrirá. Supervisó los procedimientos y tomó notas detalladas para informar al desarrollo posterior de otros agentes. Solicita garantía de inmunidad ante cualquier acción de nuestra parte. TP le promete a X que está protegido. X describe una investigación para probar los efectos de alucinógenos en humanos de estructura cristalina de moléculas pequeñas de nombre clave oro de manchuria. Se concluyó que una distribución simple de oro de manchuria en sujetos humanos en pruebas de campo podría realizarse muy rápido y los resultados se observarán de inmediato. Se enterró munición química en sitios clave y también se roció en cosechas y ganado local para garantizar una cobertura total durante el combate. De inmediato fue evidente que incluso una exposición mínima causaba alucinaciones tremendas y afectaba el comportamiento de forma a menudo muy violenta. Las alucinaciones eran muy convincentes y los sujetos veían y oían cosas que no estaban ahí. Incluso en el fragor de la batalla muchos se dieron vuelta para enfrentarse a un enemigo imaginario y murieron en manos de uno real que los atacó desde otra dirección. TP pregunta si la confusión era el peligro principal. X responde que el peligro era múltiple. Los sujetos actúan como si sintieran un terror ingobernable. La observación indica que el sentimiento es de intensidad infalible. Aunque los resultados son variables, a veces el instinto de supervivencia cede ante lo que podría denominarse desesperación fatal. En otras oportunidades los aliados se enfrentan de forma sanguinaria. Entre ellos, W pregunta qué sucedió con los cuerpos. X dice que los lugareños tuvieron que quemarlos porque nadie quería enterrarlos. Tenían miedo de contagiarse. Unos soldados con trajes especiales dividían a las víctimas en grupos para realizar pruebas. A veces mientras aún estaban vivas, las pruebas de campo eran peligrosas y los soldados a veces sucumbían a los efectos y presentaban síntomas. TP pregunta... ¡Wow! ¿Cuánto hay que leer de esto? Tepe pregunta cuáles fueron las conclusiones de los experimentos. X responde que los líderes militares estuvieron satisfechos con los resultados. Siguieron adelante y afirmaron que el oro de Manchuria podía desplegarse en cualquier situación donde los resultados fueran beneficiosos. Empezaron a experimentar con métodos nuevos para usarlo como arma y concluyeron que les daría una ventaja única en conflictos futuros. TP pregunta... ¿Qué opina del potencial de la sustancia en combate? X observa que los aspectos más destacados del oro de Manchuria son la velocidad y la totalidad del efecto. Cuando un sujeto cede a las alucinaciones, la muerte es segura y no importa cómo se intente tratarlo. Las repercusiones de la prueba son muy claras. Si el oro de Manchuria se despliega a gran escala, provocará una cantidad enorme de muertes. Experimentaron varios sistemas de entrega. Arrojaban canastas llenas de plagas infectadas desde aviones, agregaban el compuesto a proyectiles explosivos y lo colocaban en los suministros de agua de los campamentos. Describe una investigación para probar los efectos humanos de alucinógenos de estructura cristalina de moléculas pequeñas de nombre, clave oro de manchura, munición química. Incluso una exposición mínima causaba alucinaciones tremendas y afectaba el comportamiento de forma menudo muy violenta. Muy convenciente los sujetos veían y oían cosas que no estaban ahí. El peligro era múltiple de intensidad infalible. Ah, ok, creo que lo atrás siempre es un resumen, creo. Ok, pues ya sabemos que estamos alucinando, ¿no? Deberíamos más bien de buscar máscaras o trajes o algo. A ver, más lectura. Ok. Esto es... El soldado Charles Anderson, que no estaba en servicio, mostraba signos de intoxicación impropia para un miembro del ejército de Estados Unidos. El soldado Anderson discutía con otro miembro de la tripulación y estaba ebrio. El oficial que efectuó el arresto opina que esto hubiera desencadenado una pelea pública y se tomaron medidas para que ambos hombres regresen en el barcelo. ¿Y si es de calabón? Ok. Fue uno de los del principio, según yo, ¿no? Ok. A ver, ¡uy! ¡Uy! ¡Uy, Dios! Ok, aquí no hay nada. Dame chance, novia mía, dame chance, novia mía. Ok. Y ya, ¿verdad? ¿Qué es esto? Más lectura. Ok, esto es para aprender. Lunes, Arthur Miller, el soldado. Hurtó un día de calabozo. Se encontraron objetos de un oficial superior en el castellero de Miller. Se recuperaron y devolvieron al propietario. Miércoles, David Davis, soldado. Entrada no autorizada. Dos días de calabozo. Lo encontraron en la bodega 3A. Sin motivos para estar ahí. Desobediencia evidente de las órdenes. Viernes, soldado de primera Lewis Brandt. Intoxicación en público. Un día de calabozo. Ebridad y comportamiento inapropiado contra el personal del ejército de Estados Unidos mientras estaba de permiso en tierra. Robert Reed, intoxicación en público. Un día de calabozo. Ebridad y comportamiento inapropiado contra el personal. Ah, bla, bla, bla. Y... Sábado, Charles Anderson, soldado. Intoxicación en público. Joe is in the sick bay. Ah, ok. Comportamiento inapropiado contra... Ah, y Joe Robert, soldado. Intoxicación en público y altercado 10. 10 de calabozo. Ebridad y comportamiento inapropiado contra el personal. Mientras estaba de personal en tierra. Se le asignó tratamiento de enfermería antes de la reclusión. Ok. Alguien llamado Joseph está en la enfermería. Ok. Pues para acá, ¿no? Para donde se supone que... Ay, niña, las cosas que piensas... No lo sé. Las cosas que piensa esta niña. Joe estaría cagado de miedo. Primeros auxilios. Sick Bay es para acá. Ahorita. Joseph está aquí. Aquí fue donde desperté. ¿No? ¡Oh! Habría sido el hijo de alguien que iba a bordo. Es mi hijo. Mi hijo para papá. Vuelve pronto. Claro. O sea, no mi hijo el de ahorita. El hijo del primer güey. ¿Qué? 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 Oh, ya veo. Aquí despertó este chato. ¿Y se acuerdan que vimos este? Que abrimos aquí. Y que vimos el cadáver. Sí me acuerdo de esto. Sí me acuerdo de esto. Ok. A ver, y luego. Acá, ¿qué hay? La carta de la esposa, ¿no? Eh, paciente John. Ah, no. Hoy atendí al soldado Patterson que se presentó en la enfermería. Durante la visita observé que estaba muy perturbado y mostraba un pánico incontrolable como el que había sentido durante la guardia antes en la misma semana. Le pedí que viniera a verme porque creo que el pánico está acompañado de recuerdos vividos y perturbadores. Antes pudo continuar con sus tareas porque parece que los síntomas desaparecen cuando termine la guardia. Dice que son muy inusuales para él. El soldado Patterson es un joven saludable de 25 años, sin afecciones y con una carrera militar ejemplar. Logró calmarse durante la consulta y todas las pruebas de habla, reacciones, memoria y toma de decisiones parecen normales. Como parece que el servicio de guardia es el catalizador de trastorno de pánico grave, solicité al oficial superior del soldado Patterson que se le asignen otras tareas por el momento. Lo veré en 7 días para supervisar el progreso y le pedí que me visite antes si reaparecen los síntomas. Le receté medicación. Ver detalles, notas por separado. Diagnóstico, trastorno de pánico grave producido por posible fatiga de combate. Pronóstico y plan. Los síntomas del paciente deberán desaparecer con el descenso y el relevo temporario del servicio de guardia. Próxima consulta en 7 días. ¿Y dónde estaba él? Todo, todo bien, ¿no? Tampoco tiene... ¡Ah! ¿Este es otro güey? John Patterson, bla, bla, bla. Hoy atendí al soldado Patterson que se presentó en la enfermería muy perturbado. El soldado Patterson... ¡Ah, no! Sí. Sí, todo bien. Como parece el servicio de guardia, diagnóstico. En 3 días. Ok, pues... Todo bien. Ok. Ok, con calma. Tranquilo, chato. No hay que abrir nada en este armario, ¿verdad? Wow. Ya. Sí, ya, ya, ya. Perdón, perdón. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vámonos ya de aquí. Vámonos ya de aquí. Ahora sí. Vámonos, chato. Y este güey... ¡Ah! Cuando él salió, ¿se fue directo para acá? ¿O atravesó aquí? No me acuerdo. Creo que aquí... Por aquí vino por su compadre, ¿no? Creo. A ver por aquí, chato. No mames, a ver, aguanta. Aguanta, deja de ver qué hay acá. ¿Nada? Nada, 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 nada. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Ok, entonces sí, vente para acá, chatito. Agánzale, chato, agánzale, chato. ¡Chato! Eso. Y ahora por ahí podemos bajar. Pero, espérate. Ah, ya, solamente podemos bajar. Ok. Ven, dame una mirada. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, abajo. Creo que ese es el enginerador. Buena lugar para encontrar el enginerador, ¿no? Vamos a encontrar. Sí, tenemos que encontrar el enginerador, ¿no? En el cuarto de máquinas. ¿Qué pasa? Aguas con tu lámpara, chata. Aguas con tu lámpara. Uy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. ¡Ah! ¡Fuck! ¿Qué pasó? No, no viste nada. Ray, no. Claro que no. Um, no. ¿Hola? No. Sí, creo que me he visto claramente por la primera vez en un momento. Nada me ha caído. Sí, nada te tocó. Así que, el barco estaba llevando el enginerador y el oro. Pero eso fue realmente una especie de biógeno de alucinógeno que se desarrolló en China durante la guerra de la guerra. Sabemos que era inestable y se deslizó todo por el barco. Tal vez todavía está aquí. Y tiene el mismo efecto en nosotros. Paranoía, alucinaciones. Eso es lo que esta cosa fue diseñada para hacer. La crew estaba alucinando. Sabemos que estaban miedo de algo. Y los oficinos pensaban que era un montón de gilipollas que intentaban salir de la guardia. Todo esto de la locura está pasando, nada de eso es real. Sí, nada de eso es real. Nada de eso es realmente ahí. Nada de eso es real. Esto no podría tener nada a ver con el avión en el que nos deslizamos. Tal vez, sí. Era un avión en el que nos deslizamos. La toda la razón por la que nos deslizamos aquí era porque las personas en el barco enviaron un señal de estrés. Creo que cuando el avión se deslizó aquí, fue demasiado tarde. Y todos en el barco se deslizaron su mente, así que se deslizaron. Ajá. También había visto algo de los motores y de que como que medio no funcionaban. ni de que así, ¿no? Ok. No mames, no. Creo que... A ver, es por acá. No, no es por acá. Por aquí todavía. Ay, no sé. Es que tengo miedo de perderme algo. A ver. Déjame... Déjame rápido ver qué hay acá, chato, ¿sabes? Dale, vale. ¿O será por aquí? Puta madre. Es que no quiero... Creo que sí es por allá. Y acá debe de haber algún secreto. Estoy seguro. Estoy seguro. A ver. Una última vez, chata. Vente, sígueme. Sígueme, novia mía. Ok, con cuidado. Aquí queda ahí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí solamente son máquinas, válvulas. Una soldadura. Una soldadura. La soldadura que vimos. Que... O sea, en el cuaderno, ¿no? Creo. Ay. Aquí. Qué puta madre. Bueno, a ver, rápido. Comperchita. Comper, compper, compper, compper. ¿Qué es esto? Ah, ya la encontré. No mames, espérate. Atrás. Puta madre, lo hizo ella. No, yo le quería dar atrás para ver qué más había. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Algo ya hice. Algo ya hice. Algo ya hice. Algo ya hice. No, no, no. Tienes que ayudarnos. ¿Me lo lees? Por favor. Por favor, establezcan tu situación. Over. Estamos en peligro, ¿ok? Estamos en una verdadera maldita de verdad. Y necesitamos ayuda. Ahora. Over. Okay, se supone... Puta madre. Ya no tenemos radio, ya no tenemos radio, ya no tenemos radio. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Y ya, todo bien. A ver, déjame ver que hay acá chata, ¿sale? Hey, mira esto. El rebreather. I bet the fisherman brought it from the Duke. You think it still works? Uh, it's got maybe a few minutes of air left. Worth taking with us. It's just gonna slow us down. No, no. No mames. Solamente nos va. No, 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 sí, claro. Respiración, aire, gas. Claro que sí hay que llevarlo. Obvio. No. We should take it. Parts of the ship are completely underwater. Sí, 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 hay que llevarlo. Por supuesto que hay que llevarlo. Barlow, no me sir. C'est clair. C'est quoi que tu parles. Qu'y a오é. Qu'y aoutuée. Mais c'est moi qui va te tuer. Dis-moi seulement où es-tu d'abord. Tu as perdu la tête, ou quoi ? Non. Je t'en prie. Non. no ¡No! ¡Te dices de la meza, sale menta! ¡Ferme tu mierda! ¡Tu dis n'importe qué! ¡Todo lo que te ha dicho es que se nos ponen! ¡Ahora, ferme tu mierda de mierda! Escúte ¡Ecúte a mí! ¡No! ¡No te hago nada! ¡No te hago nada! ¡Aaah! ¡Te dices de la meza! ¡Oh! ¡Oh! Puta, no sé ni qué... Ahí está No sé qué dijeron No sé qué estaban diciendo Estaban hablando en francés Está loco Ah, ahí hay manchuria Ahí hay manchuria Madre santa Madre santa Este güey ya está alucinando Ya está alucinando Dios mío, Dios mío Casi no lo logro Vamos a agarrar El solenoide Seguramente estaba alucinando Estaba turbo alucinando Ay, el solenoide El solenoide Verga Ahí está No lo logro Agarra al solenoide Vato Correr Sí, no, correr Oh, puta madre ¿Ya no agarramos el solenoide O la pichancha A esta madre? Ay, Dios mío No vamos, no Se va a matar No, no, no O la pichancha ¿Qué es lo que tienes que mantener la pichancha? Tengo todo el dinero, y tengo que dejarlo, para morir, pero yo soy el capítulo, yo estoy en control, y yo soy el que dice quién va y quién sigue. Él está respirando a nuestro ex. Por favor, dime que tienes un plan de escape. No, es que si corremos, como ahorita está alucinando, va a creer que algo, yo creo que hay que esperar a ver qué hace, y solamente quedarnos ahí. Ya nos funcionó antes, que el quedarnos quietos, nos funciona, ¿no? Ok, yo creo que quedarnos ahí es una muy buena idea. O sea, bueno, vaya. ¡No, no, no, no! Resolución, espiamos a él. Sí, no dejes que te vea. Mantén la calma. Los americanos se desplazó a la tierra de un país, y llegaron a suerte. Los generadores están en. El oro es mío. Y ahora soy el que se desplazó. Me. Con mi gran arma. En el oro. Te dije, te dije, te lo dije, te lo dije. Puta madre, puta madre, puta madre. Ahora ya tengo que calmarme. Ya se fue. Ya se fue Ya se fue ¡Cierre el led! ¿Esto va a durar? ¿O tenemos que empezar a correr de nuevo? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien ¿Qué raro se vio ese render? Ok, ok None of you move None of you go all changing on me now Turn around Slow 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 Okay All right No changing None of that Raise your hands up Slow Slow No, no Not like that I said No changing ¿Qué? Está alucinando Please We've got no problem with you We just want to get out of here Please I'm sorry But If you're breathing Then you don't get much of a choice in the matter You don't got a say Ha! Matagel It's all gone changing on me What? What's changing? Stay back from the mist Hey There's no mist, man No, no no No, no No respire la niebla No respire la niebla Que hace la niebla que hace la niebla No hay ninguna No hay ninguna niebla Por favor, calma. ¡Puede! 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 Se siente como uno de nosotros, ¿no? ¡Puede la arma! ¡Ahora! ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me estás diciendo qué hacer? ¡Sí, trajiste el misto! ¡Está sucediendo! ¡Puedo sentirlo! ¿Qué pasa? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Había algo en la última sala! ¡No hay ninguna niebla! ¿Le digo que había algo en la última sala? ¿Le sigo el juego? Porque la niña cuando le dijo ¡Way, cálmate! Relájate, se le puso loco Vamos a decirle que hay algo en la última sala ¡Oh, no sé! ¡Puta madre! ¡Igual Lee cree que ya lo vamos a respirar nosotros y nos va a matar! ¡Puta madre, sí! ¡Vale, verga! ¡Ya, vale, verga! Seguro, todos respiramos un poco No, aguantamos la respiración No, aguantamos la respiración ¡No! No, no, quiero decir que tenemos nuestra respiración Sí Sí Sí, no, no está ¡Oh, ¿verdad? Sé que todos son los pescadores fancios ¡Pero esperas que me compraré eso! ¡Has estado aquí por horas! ¡Has estado tomando tu respiración todo el tiempo! ¡Estás tomando tu respiración ahora mismo! ¡No, no, no! ¡Ya viste, ya viste! ¡Por eso no tenemos! ¿Qué? ¡Has estado usando la respiración de nosotros! ¿Sabes? ¡Puedes usarla también! ¿De acuerdo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Colecciones y personajes? A ver, no, yo tenía una, yo tenía una, claro que sí, claro que sí, a ver, ¿era esta? No, no, esta no era, ¿era esta? Eh, ah, no, coño, ¿cuál era esta? Sí, en la que él se mataba, distraer o agarrar pistola, creo que lo podemos distraer o tratar de agarrar la pistola, puta madre, creo que distraer, porque si queremos agarrar la pistola, pues tendremos ahora nosotros una pistola Y ya me dejaban en varios comentarios que no debo de tener armas, creo, a ver, él se mata, ¿no? Sí, él se mata, ok, creo que, creo que, distraer, distraer, distraer No hay una pistola, no hay una pistola dentro de ti, ¿por qué puedo decir? ¡Para! 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 ¡Para la pistola! No puedes ver todo eso, ¿verdad? No, solo la pistola, y la pistola está en el interior. ¡Para la pistola! ¡Hey! ¡Hey, ahora! ¡No! Dos menos Nos queda uno Nos queda uno Listo Listo, chato Listo, chato Ok Pues ya, creo que solamente tenía esa bala, ¿no? Ok Ay, este güey está todo pinche loco Y él tiene el solenoide Oye, sería bueno que lo agarráramos nosotros, chato Claramente esta niña no puede ¿Y ahora qué vamos a hacer, chata? Sí, claro Vamos a empezar a derrubar a nosotros mismos en púdulos ahora ¿Por qué no? Pues tenemos el teste Ok, ahora estos Esto es solo Calmedo Por favor, chicos, ¿dónde estás? No, no, tú no, tú eres bien inestable. No, eres bien inestable. Well, what's our play? I'll find them. Make sure they're okay. You stay here with the radio. There has to be a better idea. I'm going to stay as far away from trouble as I can. And I'll be back as soon as I find the generator. Or it'll be fine. Just keep your head down. Okay? No mames, cómo va este pendejo, este wey? Ah, ya a ver. ¿Por dónde quedamos que era? ¿Por acá no es? ¿Por acá? ¿Yo recorrí esto? No, sí, espérate, espérate. No, 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 no. A ver, ¿y del otro lado qué hay? Güey, es que cuando me ponen dos caminos... Vale verga. A ver. ¿Y por aquí qué hay? A ver, vente por acá, chatito. Siento que aquí me van a matar este chato. Yo llegué hasta acá. Ay, no mames. No, 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 no. Qué estrés. Ok, por ahí bajamos. No, a ver, ¿y qué hay del otro lado? Si nos regresamos todo, 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 todo. Por aquí. ¡Ah, ya! Es que mis amigos cayeron todavía a otro cacho más de piso. Ya veo. Ok. A ver, entonces si yo me vengo por acá. Ay, Dios. A ver. Ok. Ah. Está cerrado. Ok. Ok. Ok, listo. Muy bien, pues no había nada. No había nada, no había nada. Solamente tenemos que regresar por aquí. Todo bien. Es que saben que me pone nervioso. No investigar las habitaciones completas. Y en este pinche juego en el que todo lo que agarras o no agarras influye en tu destino. Pues me pone más de nervios todavía. Pero bueno, ya vimos que ya. Para allá es una puerta que no se puede abrir. Y nosotros... Por acá, chatito. Nosotros no tenemos que venir por aquí. No. Ah, sí. Bajar. Eso es. Por aquí sí. Por tu madre. ¿Y no traemos tenis o algo? ¿Tenis? A ver. A ver por aquí. ¡Ah! Ok. ¿No era el fantasma del otro güey? A ver. ¿Qué es esto? Tampoco se abre esta puerta. Ok. A ver aquí. ¿Listo? Ay, chato. ¿Qué me quisiste venir tú solo, hijo de ti y yo? F***me. 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 Si te lo que te lo haré. Si lo que hago aquí. Si lo que hago esto, nunca voy a hacer una puerta de nuevo. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Todo bien. No hay nada que ver. Estos son como que los dormitorios, ¿no? Imagen, 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 imagen ¿Qué? Pequeña esperanza Encontrado durante Olson Ok Unos tenis Alguien se ahorca Una persona joven Güera No reconozco la ropa de la otra persona Nadie de nosotros tiene tenis Si me acuerdo de eso Ventana Ventana Y parece que como una casa, ¿no? No es aquí en el barco Jesus Ok Fuck Güey, sí, sí, sí Sí, sí Ay, Jesús Bendito Mira, ahí está el Manchuria Ahí está el Manchuria Siempre, siempre Donde Donde tenemos Vemos fantasmas y cosas Está el Manchuria, ¿eh? Aguas A ver ¿Qué es esto? ¿Un telegrama? Sí, un telegrama Que dice Memorándum interno para todos los oficiales locales Las misiones de búsqueda y recuperación en el área Arrojaron resultados muy superiores a los que esperábamos Por desgracia, hay escasez de ataúdes para adultos Para facilitar la recuperación de todos los cadáveres de la planta purificadora de agua Fue necesario transportar los restos de un soldado en un ataúd más pequeño Ok Creo que los ataúdes que vimos Ok Aquí hay Manchuria, niño Aquí hay Manchuria Tienes que Ponerte buzo Aquí ya no hay nada más que Agarrar, ¿verdad? Hoy deberíamos de Ponernos unos zapatitos o algo así Porque me da miedo que les vaya a dar tétanos a estos niños que andan por ahí descalzos Ay, ay, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso Si, es donde estábamos, Chato Es donde estamos ¿Y este güey qué va a hacer? ¿Este güey qué va a hacer? Mira, ahí está lleno de manchuria Creo que ahí me van a matar Agua Tiempo Colecciones y personajes Y imágenes Esto me ha ayudado cantidad Este no es ¿Esta? No No, creo que es esta Esta Ok, con cuidado Con cuidado Es como un zombicillo ¿Y dónde estoy? Creo que sí estoy ahí Donde estoy ahorita Es que este güey es un pendejo Estamos alucinando Sí, sí, para atrás Retroceder Retroceder Creo que ahí hay agua, chato No mames No, 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 no Mita madre ¿Y ellos de dónde salieron? No, no Verga, 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 verga Verga, verga, verga Ay, ay, relájate Lo tengo Niña, 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 ayúdame ¿Por qué estás aquí? No, el manchuria El manchuria, se sale el manchuria No, 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 no Vamos, niño Salte ya, salte ya, niño No toques el manchuria Ahí está Vamos, niño Puta madre, escuincle Ahí está, ya, ahora ya, corre Corre, babosín, corre, babosín ¿Qué tal te esperas? ¡Corre! ¡Ay, pinche escuincle, pendejo! ¡Rápido! Pánico, aún no Autoridad, ahora Autoridad, ahora Corre, eso es Eso es, corre Ay, escuincle No mames Creo que no lo hice bien ¿O sí? No mames Es que me quedé con el tic De darle a este Puta madre Sí, este sí ya lo maté Bueno, me cayó un poquito mal La verdad Un chesco inclemenso Ay, hija, hija, hija Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ya sé, ya sé Ah, el solenoide El solenoide Oye, ¿y nuestro novio? ¿No estábamos con él? Bueno, por lo menos Este tipo ya está todo muerto, ¿no? Ay, no, mami Bueno, primero que se me muere Sí, sí, es que sí me equivoqué Por el de este, caray Bueno, primer muerto de la noche A todos los estuve Cuidando Y me faltó el Conrado, ¿eh? ¿Dónde está ese hombre? No, pero también fue culpa del escuincle Este, por andarse ahí No reaccionando como debe de ser Ok, ya ya día Ya amanecimos ¿Y qué onda? ¿Ya estuvo esto? Ya estuvo esto ¿Y este güey qué hace ahí? Ay, ya sé Ya sé Se nos murió el chat Ya sé Sí, 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 sí Perdón, perdón O sea que ya Este fue el Ay, buena La historia fue que se sacrificó por todos Vamos Oye, ¿y él, y él? No Ya No ¿Qué? No, ¿qué pasa? Ya ¡Ah, huevo! Bendito sea Dios Y el otro chato Y el otro chato sí salvó, ¿no? El Conrado Según yo sí Según yo sí se salvó ese güey Ah, no mames Ok Ahí va ya con el guardacostas Ok ¿Y qué vas a hacer ahora, papá? No mames No, ya se fueron Puta, pero este güey no sabe No, 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 no ¿Qué haces aquí? Vete, por favor ¿Qué es este lugar? ¿Es abandonado? ¿Hola? Alex, Julia ¿Están aquí? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No mames ¿Qué pedo? Ah, ok ¿Fue de que de mi mala decisión de dejar morirlo? ¿De que ese güey se va a quedar ahí? Ay, ¿qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada Oh, yo sé, pobrecito Si hay una realidad en la que sí aprieto círculo y lo salgo Oh, y se regresó al Manchuria Oh, no, 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 no ¿Y qué? ¿Y el Conrado se queda ahí ya perdido para toda la vida? Cállate que está, digo, no Muertos, no Sí, escena de que se murió Ah, ok Y ya, ahí ella acaba Se queda en que, pues, se muere este güey El Conrado sí va a buscarlos Y, pues, se mete al barco, ¿no? O sea Ok Hay un final bueno, ¿no? De todos Ok Ok Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Ok 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 Ya sé Casi todo Casi Ya sé Fue un error de dedo, señor Yo creo que cuando el corte cae, tú estás ya listo para hacerlo o no Es todo sobre decisiones, ¿no? Decisiones realizadas en un rato, en una pánica, realizadas con el corazón en vez de la cabeza O viceversa A veces esas decisiones take a long time to have repercussions Ajá, ok Pero hay repercussions Siempre, siempre Sí, sí, es todo un efecto mariposa Como Until Dawn, sí, claro ¿Y luego qué va a pasar, señor? Ya se va a ir usted Hasta que nos reunimos de nuevo Ok Quizá en Little Hope Quizá en algún lugar de otro Pero, por cierto Nos reuniremos de nuevo Ok, señor No mames Y hemos terminado ya Man of Medan Güey Dura como dos, tres horitas, ¿no? Sí Ah, una cutscene ¿Esto es algo nuevo? ¿Qué pasó con esto? Se volvió loco Sí, se volvió loco este hombre Ahí Un último jumpscare, ¿no? Un último jumpscare Se volvió loco el hermano Ahí adentro Ok Ok El otro El otro juego Little Hope Es de brujas Es de brujas Sí, de zombies Eso me, se me, se me Ve muy Silent Hill Esco, eh En 2020 Ya sabemos Que vamos a hacer En 2020 Gamers Ok Gamers Pues hemos terminado Esta Parte De Man of Medan Estuvo muy bueno Este juego Muy cortito Muy chiquito No como Until Dawn Que duró varios episodios Este duró Que unas tres orillas Por ahí Yo creo Y Híjoles Es que por haber Es que ese último botón Que no lo pude lograr No lo pude lograr Pero Vamos a ver Si lo podemos Hacer bien Yo creo que en un en vivo Un día de estos Con ustedes Ahí Conmigo Yo con ustedes Todos juntos Unidos Para ver si podemos salvarlos A todos Dale vale Y pues nada gamers Esto ha sido todo por el video El día de hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Darle a me gusta Y compartir este video Con tus amigos Para que cada vez Seamos más y más gamers Y Nosotros nos vemos El lunes En el lunes de aventura Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!